Homero, primero lo vamos a agarrar, lo vamos a matar, lo vamos a pesquiar, después vamos a ir por la casa de él, la vamos a quemar, después el carro lo vamos a quemar, todo lo que tenga, todas las pertenencias, se la vamos a quemar, por orden de la administración de nosotros, ¿qué es lo que? ¿Y quién? ¿Alejandro Monterrey? ¿Eh? Alejandro Monterrey nos mandó a obviar Moncoro, que no salvemos. A nosotros sobre eso es confidencial, nadie puede saber, cualquier problema más vamos a visitar, si nos encontramos pirulitos, vamos a agarrar a Liam, como creen, para que vengan pirulitos. ¿En serio? ¿En serio José Alberto? Ah, yo tú a ver, para que tú veas, para que tú veas. Vamos a quemar la casa, el carro, allá el mismo va a ir muerto, yo sé que está muerto, tú vas a ver. Oh, primero lo vamos a agarrar, lo vamos a matar, lo vamos a pesquiar, después vamos a ir por la casa de él, la vamos a quemar, después el carro lo vamos a quemar, todo lo que tenga, toda la pertenencia, se la vamos a quemar, por orden de la administración de nosotros y sé, ¿qué es lo que? Tienes que volver a nacer, 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 tienes que volver a nacer.